Hola amigos de la área de influencia de Petro Santander, vecinos de nuestro campo. Decidí grabar este mensaje hoy porque estoy acá en estos momentos en la Alcaldía Municipal de Sabana de Torres haciendo una gestión con nuestro alcalde municipal para el proyecto de emulsión 2021. Tengo que contarles que afortunadamente existe toda la voluntad por parte de nuestro alcalde Ariel Rivera para poder ejecutar este proyecto de inversión voluntaria. Es una muy buena noticia y me pareció que era importante compartirle a todos ustedes que tenemos la palabra de él, de que quiere también apoyar esta zona de su área de influencia, de su municipio, desde luego, que son vías terciarias de responsabilidad de la administración y que de manera conjunta entre la empresa y la alcaldía lo vamos a poder lograr, Dios mediante, con prioridad. Adicionalmente también les quiero explicar algo muy importante que nos ha generado últimamente algunas inquietudes y es el tema del mantenimiento de vías que estamos realizando en estos momentos, que desde luego genera algunas incomodidades por el tránsito de las volquetas, por la generación de material particulado, pero que va a acabar muy pronto y que planeamos que a partir del 22 de febrero o de la semana del 22 de febrero termine para que empiece la humectación de la vía y compactación con vibro compactador para que así la vía pueda tener una mayor durabilidad y estar preparada para proyectos futuros.